En las festividades por los 53 años de provincialización de Napo en el feriado de carnaval Se parte de los mejores shows artísticos bailables Sábado 9 de febrero Desde las 10 horas Carnaval Cultural Río Ansu 2013 Bajo la coordinación de la Municipalidad de Arrozemenatola Y el auspicio de la Prefectura de Napo La presentación del grupo femenino Néctar Musical Néctar Musical Desde las 10 horas Carnaval Cultural Aguano 2013 Bajo la coordinación del GAT Parroquial de Aguano Y el Comité del Carnaval Con el auspicio de la Prefectura de Napo La presentación del grupo femenino Dulce Adicción Y el mandamás de América Máximo Escalera Máximo Escalera Hasta las 6 de la mañana de vacilo Hasta las 6 de la mañana de manezco 14 horas Carnaval Puerto Napo 2013 Bajo la coordinación del GAT Parroquial de Puerto Napo Y el auspicio de la Prefectura de Napo La presentación del grupo Atracción Atracción en vivo Todo te lo he dicho Nada te he ocultado Y el rey de la Tecnocumbia Widdingson 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 en vivo Domingo 10 de febrero 10 horas Continuación del Carnaval Cultural Río Anzu 2013 Bajo la coordinación de la Municipalidad de Arrozemenatola Y el auspicio de la Prefectura de Napo La presentación del grupo femenino Tierra Canela Y la banda Orquesta Cuadrada 12 horas Carnaval Playero Puerto Misaguayí 2013 Bajo la coordinación del Gobierno Parroquial de Puerto Misaguayí Y el auspicio de la Prefectura de Napo La presentación de Pentagrama Vallenato Y la banda Orquesta Cuadrada 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 Desde el Perú Agua Bella El grupo femenino Agua Bella Y me gusta Y me encanta Me fascina Y tú bonito Y por primera vez en Napo Aldo Ranz Aldo Ranz en vivo Ven y comparte con tu familia y amigos de las fiestas de Napo en el feriado de carnaval Te invita La Prefectura de Napo